Agua de pozo es lo único que han recibido en el barrio Washington García desde hace años. Así lo manifiestan sus moradores, quienes reclaman por obras como lastrado para sus calles, alcantarillado y agua potable. Quienes habitan en el barrio Washington García creen que las autoridades municipales de turno les han tenido olvidados. Las lluvias empiezan y con ello los demás. Lodo, enfermedades y dificultades. Bastante lodo, agua en pozo en la calle. ¿Mosquitos? Mosquitos también bastante. Es por lo que no hay alcantarillado, todo eso aquí no... ¿No tienen alcantarillado? No hay. ¿Y agua potable? Agua potable tampoco. También hay redes del agua, pero no sale. Lo dijo todo y en pocas palabras. La situación es triste, porque las autoridades no dicen cuándo empezarán la obra en este sector. Estoy aquí, o sea, este callejón, pero aún no está cumplido. Estoy aquí porque, o sea, otra persona puso unos viajes y si no, estuviéramos más abajo aún. ¿Y esto se llena de agua y lodo? Agua y lodo. Con el invierno seguro esto va a estar lleno de agua. Es seguro que va a estar lleno de agua con el invierno. Mosquitos para exportar, malaria no fumiga. Y la delincuencia que sigue siendo de las suyas, dijo este padre de familia. Inclusive al señor de allá, de lo último, dijo, oiga, compró una carretilla no evita, se la llevaron. Y recién comenzando, la carretilla la trajo a las cinco y media, seis de la tarde. Ya para el otro día ya no amaneció a la carretilla. A ese señor no sé por qué circunstancias, bueno, pero tres veces ya le van robando. Mucho que hacer en el Washington García. Y no es que la gente se queje porque quiere. Solo piden lo que necesitan y por lo que pagan. Ellos solo quieren vivir en mejores condiciones. 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 Gracias.